Realmente he tenido la mejor experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida acá en Pacaya Samiria. Yo no había estado en esta parte del Amazonía antes. ¿Esto en qué nos beneficia? Nosotros como restaurante en poder usar productos que desconocemos y poder ampliar nuestra gama de colores, como se dice. Cada viaje que nosotros hacemos o cada producto que llega al restaurante que es nuevo, nosotros tratamos de verlos por todas las posibilidades, llevarlos por todos los caminos. El programa de Economías Verdes de Amazónico por la Amazonía lidera la iniciativa de gastronomía sostenible en la Amazonía andina. Esto nos ha permitido traer a los cocineros, a los chefs hasta el campo y ver cómo se comparten conocimientos, cómo se comparten costumbres, cómo se comparten sabores, colores, aromas y todo tipo de insumos que son riquísimos para toda una cocina que está en un proceso de evolución en el Perú. Nosotros estamos viajando por todo el Perú y uno de los lugares que realmente nos interesa muchísimo es la Amazonía peruana, la cual venimos trabajando, trabajando la cocina de esa parte del país o de esta región del país porque creemos que es el futuro de la despensa de la astronomía mundial. Gracias. 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 Paiche. Aproximadamente. Yo diría que más tirando para 90 que 80 kilos, un paiche de metro 90 y pico, 92, 95. Lo llevaron vivo hasta hasta su centro de operaciones, donde hacen todo el tema del manejo y lo interesante fue ver cómo en el tiempo y conversando con Apolinario nos explicó justamente cómo ha cambiado la situación del manejo del paiche. Este es una captura reglamentario, es una captura reglamentaria que estamos calculándole un metro 90. Y cuál es la talla mínima? Un metro sesenta. Un metro sesenta. Un metro sesenta. Un metro sesenta, la talla mínima de captura. Bueno, el proceso es uno, después de la captura, colgar el animal para hacer un corte, acá en esta parte de la cola, para el desangrado. Luego es el pelar, luego filetear. Una vez que está fileteado ya se procede a procesar la carne, por cada tres kilos de carne, un kilo de hielo. Cosa que la carne llega en óptimas condiciones hasta el destino. Y esos trabajos de recolección controlada, de cuotas, de manejo de pesca, del paiche, de criaderos, es súper súper importante. A veces hablamos de vanguardia, hablamos de creatividad y nos damos cuenta que la creatividad y la vanguardia para nosotros en la capital o en el extranjero o en el mundo, está acá. Está en la Amazonía, por ejemplo. Está en la variedad de productos que no tenemos ni idea que existen y los pocos que conocemos todavía no tienen un mercado, no tienen un mercado muy pequeño en la ciudad. La herencia de nuestro trabajo queda para la comunidad, queda para los niños que están viniendo por nosotros atrás. Ellos son los que se van a aprovechar lo que nosotros también estamos dando nuestro tiempo. Hicimos un hueco en la tierra, le pusimos leña, que no hay manera, mejor manera de cocinar que con leña. Pusimos el paiche sobre las maderas, lo cubrimos con otra cama de maderas para poder darle la vuelta, hicimos paiche al palo. Con una salsita Nikkei, ahí siempre dándole la onda a nuestra cocina y la pasamos súper bien. Antes, la conservación en espacios protegidos era no tocar, no permitir que las comunidades puedan aprovechar de manera sostenible estos recursos. Y eso generó muchos conflictos porque no había una unión, una integración entre el Estado, entre las organizaciones que buscaban conservar y las mismas comunidades que son, de alguna manera, propietarios de estos territorios. Ahora la mirada ha cambiado completamente. Estamos trabajando una conservación más inclusiva, una conservación más solidaria, una conservación productiva, una conservación que permite de que las actividades que se realicen dentro de las áreas protegidas y en las zonas colindantes sea mucho más sostenible. Ya se está trabajando para poder tener paiche salvaje. Algo que les aseguro, yo en mi vida no lo había comido, yo creo que muy poca gente lo ha hecho y realmente es una experiencia totalmente distinta. Pero lo más importante es la conexión que ha habido de cocinero a productor. Que ellos nos expliquen cómo trabajan el paiche, cómo lo desangran, cómo lo desescaman, cómo lo pelan, cómo lo utilizan. No solamente con el paiche, con todas las especies en general. Cómo son sus artes de pesca. Hoy en día el cliente, el consumidor final, que es el que se sienta en la mesa de un restaurante, valora mucho el tema de sostenibilidad y de trazabilidad de los productos. Ahora es un punto agregado para los restaurantes, pero más que un punto agregado, creo que ahora es un punto obligatorio para todos. ¡Mmm! ¡Excelente! Esto ya es un preparado final para hacer la común acostumbre aquí en este. Miguelito, que no se ve por primera o última que venga a hacer esta reunión. Mi hermano, este es el inicio. ¡Claro! Medicina tan profunda, va curando nuestras almas. Chuyá, chuyá, y cuerpo y cito, y cuerpo y cito, y cuerpo y cito, y cuerpo y cito. Chuyá, chuyá, y almacita.